Vale, pues grabando estamos chavales Estamos grabando Sin ningún problema, no me deja poner Dylan sentado todos los mensajes que estaban cogidos Los nombres, soy el canario Ah, el canario, coño, vale, vale, bien, bien Si, 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 si Vale, pues como ya sabéis chavales En el último episodio estuvimos Explorando esta Os vamos a hacer un resumen En el anterior episodio chicos estuvimos haciendo Explorando una cueva Vale, el cual ya está exploradita Que os sepáis todo el mundo Y aparte de explorarla También encontramos El avión de mi compañero Que si nos estrellamos, vale Porque tenemos que ir a dirección México En teoría, a no ser que cambiemos De ruta, pero en teoría va a ser esa Vale, así que Bueno, pues ese es Ese es el objetivo ¿Sabe? Me está poniendo aquí Un mensaje, yo no lo pone ¿No? No, vale, muy bien Así que perfecto tío Muy bien A ver, era por ahí Era por aquí No sé por qué me subió por aquí Bueno, también podemos tirar por aquí Sin problema, mira Vamos allá Vale, nos estaba esperando aquí en otro compi Uy, esto que es Vale Vale, guay Madre mía Tiene pinta de pesar, eh Muy bien Muy bien Mira qué feliz es ella, tío Qué feliz es la muchacha ¿Ves eso? Debe de ser cubuac, Yaku Tenemos que bajar ahí Tiene pinta, tiene pinta Por aquí supongo, ¿no? Sí ¿Qué tal Manuel Moreno? Bienvenido Que sí Tú échame cuenta Sí, falta poco, hombre Está cagado, eh Hombre, yo también me cagaría, la verdad Vale, vale El búho Luisa Cede Bienvenido Ayer lo tuve probando Me encantó el gráfico que tienes Eh Que tienes Se ve de lujo Muchas gracias, compi Dilan ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien Vale Venga No pasa nada Tranquilo ¿Esto qué es? Uh Perfecto Eso me ha dado experiencia, eh Más 10 de experiencia Sí, señor Uh, qué chueva Perfecto Para ver más información Con estaba a cargo del viento y la lluvia Aunque algunas leyendas afirman que solo estaba a cargo del tiempo que venía del sur Mientras que su hermano, Pachacamac Estaba a cargo del tiempo que venía del sur Madre mía, los nombres son difíciles de... Madre mía No vean, los nombres no... no cualquiera Muy bien Nada más por aquí, ¿no? Perfecto Vale Hemos descubierto un poblado, ¿vale? Aquí que hay Vale Esto tengo que empujarlo, ¿no? Venga, vámonos a ver La rueda, tío Es que estoy flipándolo, ¿verdad? Nada Vale Vamos a soltar Vale No Vale, ¿qué tengo que hacer, tío? Ahora mismo no sé exactamente qué tengo que hacer, la verdad Vale, creo que ya sé Creo que ya sé lo que tengo que hacer Sí, sí Tengo que pillar el Tomb Raider de la 3 El Tomb Raider de la 3 No sé qué Tomb Raider es, tío Ahora mismo Ay Mierda Uy, te caigas Casi me caigo Es que, claro Si giro Si giro Que, tío Estoy súper perdido, ¿eh? Te lo digo de verdad No sé exactamente lo que tengo que hacer, la verdad La verdad Sea dicha Aquí tiene que haber algo El cual Tenga que hacer Y no me haya dado cuenta Ah, mira Ve tú Ahí está, exactamente Ahí está, ve tú Ya decía yo, digo Digo, aquí me falta algo que no he hecho, ¿sabes? De verdad Venga Venga Bueno, me di cuenta que te Que cuenta del directo que les he visto Porque no tenía la noticia activada Ah, hay que ver Que hay que ver Hay que ver Menos mal que lo pongo siempre en mis redes sociales, chavales Todo lo pongo en mis redes sociales Para que todo el mundo se dé cuenta Por si acaso Vamos a ver qué hacen los contrapesos El cubo pierde agua Vale No entiendo, tío No entiendo No entiendo No entiendo el mecanismo, tío ¿Ahí hay algo abajo? No entiendo, macho ¿Vosotros lo entendéis? ¿O soy yo demasiado torpe para esto? Parece que me acabo de levantar de la siesta, ¿sabes? A ver Si yo le doy a esto Eso baja ¿Tengo que saltar? Que si salto No 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 Eso no era Eso no era Vale, vale Tenía que probar, tío Porque si no Vale Y si eso baja Ayúdame, compi Tienes que darle al coco bastante, ¿eh? Me recuerda mucho a los Uncharted Los Uncharted los has probado, ¿no? Sí, los Uncharted los tienes en mi canal subido Es que de verdad que no Tiene que ser Es que no caigo, tío Yo sé que esto tengo que Esto tengo que engancharlo con algo Yo sé que me acabo de levantar Me he dormido tres horas y media Madre mía ¿Tres horas y media? ¿De siesta, tío? ¿Pero qué dices? Es que No entiendo, tío No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No, no lo veo Sé que le ¿Me puedo agachar aquí? ¿Me puedo agachar aquí? No ¿Qué va, tío? No caigo, ¿eh? No caigo No caigo en lo que tengo que hacer, tío A ver Luis Miguel, hola, ¿cómo estás? Ya me he suscrito a tu canal de Twitch, bro Muchas gracias, Luis Miguel, tío Lo he visto antes De verdad Millones de gracias, compi Eres un puto amo A ver Claro Hay que disfrutar Todos los días Levantándose a las 6 de la mañana Hombre, yo me levanto a las 7 Pero bueno A las 6 de la mañana, perdón Chavales, si alguien lo entiende Me lo dice, ¿eh? Por favor ¿Por qué no lo entiendo? Las cosas como son Por aquí no será, ¿no, tío? Por cierto, chavales Ya somos 7 suscriptores en el canal Solo faltarían 3 Llegamos a los activos de 10, ¿eh? Flipante Lo estoy flipando Es que No entiendo, tío El agua El cubo pierde agua Claro Pero La cuestión es ¿Hay una manera De repararlo o algo? ¿Cómo va eso? Porque es que De verdad no lo entiendo Nada más que suba Me salto Que va, tío Ay No sé, tío No sé ¿Qué coño tengo que hacer, eh? No sé ¿Qué tengo que hacer aquí? Espero que lo estoy Porque vamos de camino Hacia ese punto Yo también Ya me podían adullar un poco El juego, ¿sabes? Ponerme un tutorial o algo De lo que coño tengo que hacer Porque es que De verdad que No sé Qué puñetas tengo que hacer No No Eso no se engancha Ni de coño Claro El cubo pierde agua Hasta ahí llego Porque es por el tema Del peso Porque tirar de ahí Es imposible Ahí tampoco Ahí tampoco Esto tampoco Esto baja y sube para arriba Es que hay algo Que yo vea Que yo no Se me haya olvidado Tío Seguramente Sea el otro cubo Lo que hay que hacer algo, eh Seguramente Hay que hacer algo Con el otro cubo Pero no sé Ahora Qué coño Tengo que hacer No sé, tío Tiene que mirar Tío Me tiene que mirar Por la mierda Esta de internet ¿Sabes? Porque es que no tengo Ni puta idea Mecanismo Shadow of the Dawn Raider Porque es que de verdad No tengo Eh A ver Eso no Eso tampoco ¿Dónde estoy, tío? Estoy en Cela peruana Porque es que de verdad Peruana A ver Muy bien Perfecto Perfecto Muy bien Vale Lo estoy haciendo aquí A ver Sin el tío Y ahora ¿Qué es lo que hace? Hostia, tío Que hay Vale Coño Que hay un camino Abajo, tío Que hay un camino Abajo, chaval Hay un maldito Camino abajo Mirad Lo que hay aquí, tío Y me acabo De dar cuenta Ahora ¿Sabes? Hostia, tío Vale Coño Es que no había Explorado bien, tío Buena bub F por YouTube Totalmente, eh Es que De verdad Algunas cosas Que digo yo No entiendo, coño ¿Qué es lo que me falta? Claro Que no había Explorado La parte de abajo Soy retrasado Soy maldito Retrasado, tío Madre mía Nota mental Después me tengo Que poner A explorar Más las cosas Porque no me veas La verdad Es que nunca había Visto esto Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Puñeta Vale, vale Hostia, tío El mecanismo es la polla A mí me ha gustado mucho El mecanismo Está chulo Dentro de lo que cabe Te pones a parar A pensar Y tú dices Hostia, pues el mecanismo Muy bien pensado La verdad Bastante guay, oye Sí, señor Me ha gustado Vale Creo que es Creo que es algún tipo De estela O Hostia, que chula, tío Madre mía Eso es oro, ¿no? ¿Qué es? Es Una receta Parece una mezcla De hierbas Podría ser útil Si encontramos Más jaguares Hombre La verdad es que no Que no mola Encontrarse más jaguares ¿Sabes? Ojo de águila Mantén Pulsador L1 Y pulsación Para usar mezclas Herbales de percepción Terminidad Versión animal Y recursos naturales Muy bien Pues Me congratula mucho eso La verdad No me voy a engañar No hay nada por aquí, ¿no? Nada interesante Perfecto Continuamos Bueno, pero después De todos los moditos De los juegos Subirán online Sí, hombre, claro Claro que sí De vez en cuando Haré directo de Call of Duty Aquí en el canal Oh, aquí Aquí ha muerto alguien Padre Este bicho Lo han matado, ¿eh? Este bichejo Le han matado Explorando 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 Todos los cazadores De tesoros del mundo La buscan Sus notas terminan En México Como si hubiera perdido El inglés No lo sé El siguiente libro Empieza en Siria Hay que entrar aquí Creo que Creo que podemos salir Pero Por aquí hay como Una pequeña misión ¿Qué tal? De Chris Bienvenido Vale, está aquí Esta es la La misión, ¿eh? Vamos a hacer la tumba Obviamente Vale Está ambientado En la época maya ¿No hubo? Sí, más o menos Maya Bueno, a ver Ambientado Está ambientado En la era normal Pero están buscando Un tesoro Que es maya O azteca Ahora no recuerdo Madre mía El sitio Para CD Padre Joder Dios mío De mi vida, ¿eh? Y otros Claro Hombre, claro Otros clavos Estoy seguro Estoy escuchando Vale Muy bien Madre mía Tiene mala pinta Ay Ay Dios mío ¿Te puedo agregar en la play C4, bro? Sí Si eres miembro Si eres suscriptor del canal Sí me puedes agregar Vale No le he dado al cuadrado, tío No me acordaba de los controles No me acordaba de los controles Ahí Ahí está Muy bien Vale Perdonadme Pero es que no me acordaba De los controles, tío Eso es lo que pasa Por jugar a diferentes juegos Que luego lo que pasa Es que no te No te No te conocen los controles O no te acuerdas bien, ¿sabes? Vale Vale Tío, las tumbas algunas veces Eh, Guadalutti ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Algunas veces las tumbas son jodidas, eh Eh, eh Me lo he visto Efectivamente Tendré que escalar Para cruzar Uy, ahí hay algo ¿Esto qué es? Oye, coño Me confundí oto Vale Uh, es que hay algo interesante, eh ¿Y esto Lo vas a resubrir a YouTube? Sí Por supuestísimo Vale Me ha actualizado, eh Vale No está mal Un mapita actualizado Está bien, bien Siempre Vamos por aquí Vale Vale Haciendo rappel ¿Puedo bajar más? No puedo subir ¿Pero esto qué mierda de rappel es? No ¡Dioses! Del Olimpo De verdad Me da mucho coraje, eh De verdad Es como muy torpe Algunas veces ¿Sabes? No es como Tira ancharte La jugabilidad Algunas veces No es como ancharte Eh, pulsa de todo Para descender De la pared Vale Pero es que de ahí Me había chocado Es que lo estoy viendo Me voy a chocar Lo veo venir No sé por qué Pero lo veo venir Me voy a caer, tío De verdad ¿Cómo se sube? No se... No sube Ahora Ahora sí Ahora sí, padre Vale Dios mío Qué torpeza Muy bien A ver Yo tengo los dos Tomb Raider Para ese 3 tan guapísimo Este Tomb Raider es el último Que se va a pedir Que había otro Sí Está el Rise of the Tomb Raider Que también me lo he jugado yo Pero me lo pasé hace un montón de tiempo Y también me ha gustado mucho La verdad Está muy muy chulo ¿Esto qué es? Y estaba muy chulo La verdad Molaba un montón Y es más o menos Casi parecido a este El tema de explorar El tema de las tumbas El tema de De crearse sus Sus armas Más mía Me pongo muy nervioso Cuando se pone a leer la tía ¿Sabes? Yo sé que lo Que se pone a leerlo En una entonación muy buena Pero a mí me pone muy nervioso Así que Estas entes han muerto aquí Que flipas, ¿no? Madre mía Vale Esto para mí Aquí es Vale ¿Eso qué es? No Vale Le voy a dar primero a esto Eso no es nada, tío Es que no sé Si tengo que subir por ahí Por ahí no me deja ¿Tienes entonces por ahí? Seguramente Tiene parecido en muchas cosas Sí, sí Vale Pues entonces será ahí, ¿no? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué es eso? Vale Campamento Vale, vamos a guardar Guardemos, guardemos Porque no vea, tío Joder Tengo inventario Aquí Mejora de fabricación Perfecto Mira Tres mejoras disponibles Tengo la pistola Que obviamente no voy a mejorar la pistola Mira, Betu Esto está muy chulo, tío Esto me encanta, la verdad Esto es Arco recurvo Esto es el daño Esto es La velocidad de tensado Y esto es el tiempo de apuntado Y esto es la cadencia de disparos Vale Pero obviamente vamos a darle aquí Ya ves Vale, le hemos hecho mucho más puntos de daño Obviamente Y esto Y esto también Perfecto Por lo menos mejoramos el arco todo lo posible ¿Sabes? Armas Estos son los... Hostia, tío Mira, el atuendo no jodas, tío De verdad Hostia, tío El atuendo de... De Lara Croft Cuando... El primero, tío Ángel de la oscuridad Tomb Raider 2 Y chaqueta bomber A ver, quiero ver esto, tío Hostia, tío ¿Habéis visto esto, chaval? Hostia, tío Qué bueno, macho Mira Míralo Hostia, tío No vea cómo cambia, macho Mira el abuso de cambio, eh Es flipante Vale, pues Después de habilidades Tenemos Creo que un par de ellas Tenemos dos puntos No vamos a gastar ninguno, ¿vale? Porque no me merece la pena gastarlo Vamos a ahorrar De momento vamos bien La verdad Así que... Aquí ya ni más nada Aquí está esto Que me lo llevo yo para mí También está esto Y que entre por aquí la mujer Perfecto Tomb Raider es un juego Que siempre me ha gustado Sí, la verdad que sí Que el juego está muy chulo Se parece mucho a... A las a cancharte, la verdad Tío, escucho como almas O algo de eso, ¿sabes? Vale Madre de mi vida, tío Tan increíble Pero tú has visto eso, compañera ¿Pues tú has visto eso? Vale De donde tengo que ir Eso es otro pasadizo, ¿no? ¿Eh? ¿What? Tío De verdad, tío Los controles He de decir que son malos, ¿eh? Lo tengo que decir Lo siento Los controles son muy patéticos Son un poco de palo Y me parece sinceramente Muy mal, ¿eh? Acostumbrado a jugar a ancharte Que dentro que cabe Son bastante buenos Pero, tío En comparación con este, tío De verdad, ¿eh? Tío, me ha balanzado Lo suficiente para que salte Vamos Sin ningún problema ¿Qué hay aquí, tío? No sé qué he cogido ¿Esto qué es? Hostia, estos son Piedras o algo, ¿no? Picando Vale Mineral de oro Vende mineral de oro A los comerciantes Hostia, mira Muy bien Me parece correcto Vale La cuestión es ¿Llega desde aquí? Sí Uf Pues no sé ni cómo ha llegado La verdad Las cosas como son Barrera de pilo Vamos a partir esto, ¿no? Estoy contigo También los controles Son más manejables En ancharte Sí, la verdad Que a mí Me parecen mucho mejores Los de ancharte Que los de este juego, ¿eh? Vale Esto para volver para atrás Me parece correcto también Creo que esta es la salida Ahí vamos a llegar A ver si llegamos Lo antes posible Nos vamos a pegar aquí Un siglo Este juego lo que te incita Es a descubrir A explorar La verdad Y eso me gusta mucho Uy, uy, uy Madre mía La niña se va a poner De fango hasta la tranca Jeje Le creí Odio mi internet ¿Qué te pasa con el internet? ¿Qué te pasa con el internet? A ver Ahí está Muy bien Perfecto Pues continuamos Cada rato se me laguea El directo ¿Sí o qué, tío? A todos los demás Se os laguea Yo me acuerdo Que no iba a tu Y mire cómo cambia la vida Está fiao, ¿eh? Las cosas de la vida, tío Pero ¿sabéis por qué He cambiado a Twitch, no? Porque me putea Básicamente Es por el simplemente Hecho de YouTube Que no es por otra cosa Es por el simplemente Hecho de YouTube Que me hace La vida imposible, ¿sabes? Y no puedo hacer eso Es por el simplemente Hecho eso, tío Vale, vamos a volver Con nuestro compañero Que está por aquí Creo solo Y abandonado de la vida Así que bueno Este ya está explorado Me parece correcto Venga, tira para allá Anda Tío, entrada Yo sinceramente Yo me agobiaría Metiéndome por ahí, ¿sabes? Intentaría salir Lo antes posible, tío Porque es que de verdad Súper agobio, tío Eso Muy bien Perfecto Vámonos Vámonos Átomos Venga, vámonos Muy bien Venga, continuamos Es entendible Tú y yo hay muchos más seguros Que en el tema de nutrición y todo eso Pues sí Porque mira toda la gente Que hay ahora mismo, ¿sabes? Venga, vamos a abrir esto No sé si sea por mi conexión De Latinoamérica No sé, tío La verdad que no tengo ni idea Venga Esa piedra pesa, ¿eh? Ah, vale Que te ha pasado Durante toda esta semana Vale, vale ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Yo, yo Vamos Vamos Tiene que poner la boca Oye, pero si le daba al botón de disparar Y yo, tío De verdad ¿Qué pasa? Que hoy nos quiere Hoy nos quiere encontrar Los controles ¿O qué, tío? El hijo puta ese Cabrón Tranquilo, tranquilo Te voy a reventar igual Ah, cabrón ¿Dónde vas? ¡Pringajo! ¡Huye! ¡Me quetece! Necesito flechas No tengo flechas Problema Tenemos un problema No tengo flechas No tengo flechas No tengo flechas, tío De verdad Cuidado 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 ¡Hijo puta! Vale ¡Hostia! ¡Hijo puta! Que ha subido Oye, ¿qué pasa, tío? Déjame ya Me va a matar Vale Vale Es que no tengo madera, tío No tengo madera No tengo madera, tío Me cago en la madre Que me parió ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo de para allá! ¡Hijo puta! Tío, no tengo de verdad ¡Hijo de puta! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar el bicho este, cabrón, tío! Vale ¡Opa! ¡Opa! ¡Vamos! ¡El último golpe! ¡Muérete ya, cabrón! ¡Muérete! ¡Joder! Tío, si te he hecho una mierda ¡Joder! ¿Qué tal, Chupetín? ¡Bienvenido! ¿Vos, si has jugado a God of War? Sí, hombre, claro que he jugado a God of War Lo tenéis en el canal El 4 me lo pasé Pero estuve haciendo directo del 4 Hice un par de directos y lo dejé Así que, bueno, pues... No sé si por ver me lo pasara en el canal, tío Coja ahí carne Voy a montar el campamento Haces bien Madre mía, como empieza a rajarle la barriga, padre Dioses del Olimpo, tío Bueno, pues nada Carne de jaguar Mira, yo tengo una mochila La materialidad de God of War Pásatela es buena Sí, ya me la he pasado El 3, el 1 Lo tenéis en el canal Déjame echarle un vistazo Mala pinta Hombre Que te ataque ¿Sabes qué? Con todo lo que nos ha pasado últimamente Es que... He estado pensando en mi hermano Carne de jaguar es una delicia Tío, llevamos 40 minutos, de verdad Hiciste todo lo posible ¿Solo 40 minutos? Uf, me encantaría Ese tengo muchas ganas de jugarlo, tío El Ragnarok ese Pero... Todavía le queda, ¿eh? A ese juego todavía le queda un poquito, ¿eh? Que salga Huele delicioso Está tocando una parte íntima a la chica Y le gusta, ¿eh? Por lo que estoy viendo Gracias Hostia, es una de estos de una armadura, ¿sabes? Buah, juega Vanguardia de Play 3 Tranquilo que lo jugaré Tranquilo Tranquilo que los directos que haya Que ha habido en YouTube De Call of Duty También lo va a ver aquí Tía, le he pegado un porras al micrófono, perdón De pequeña, mi padre solía ocultarme cosas Las escondía Cosas de ellas, sobre todo ¿Y por qué hacía eso? Al morir ella, él pensó Que me harían daño Tiene pinta De ser larguísima En completar la historia entera Sí, bueno, yo no tengo prisa De mientras que puedo jugar a este Puedo jugar a los Call of Duty Y empezar otro juego Y tener esos tres juegos a la vez ¿Sabes? Buah, ¿sabes que van a sacar Vanguardia 2? ¿Cómo? No me lo creo Eso será un bulo, seguramente No, chicos Muchas gracias a todos los que estáis por aquí, ¿eh? De verdad Millones, millones de gracias Domínguez dijo que usaría la caja de plata de Ischel para rehacer el mundo Si tuvieras ese poder, ¿tú qué harías? Tendría pánico, seguro Una pregunta, chavales Me ha hecho una pregunta esto Si tenías ese poder De, por así decirlo De regresar al pasado ¿Haríais algo? Que no habías hecho ¿O habéis quedado con las ganas? Me gusta este mundo No es perfecto Pero todo lo que quiero Ahora Está en él Chibetín, madre mía Hostia, tío Tío, puta Para conseguir el tesoro La aventurera Lara Croft Debe ser más astuta que el rey Llegar a la tumba prohibida Y resolver el misterio de la reina blanca El camino estará lleno de pruebas Sí La aventurera no tiene tiempo que perder Ahora voy, papá Ya, tío Valiente aventurera Entra en el castillo Mira a la niña Qué gracia Y yo ¿Está en su casa? Hostia Se veía pedazos de casa, ¿no? Esta tía no puede subir cualquier cosa, ¿no? O sí No sube esto, ¿no? A ver si va a subir todo eso, tía Vamos, me lo creería ¿El castillo que es ese, tía? Es por ahí, en teoría Bueno, en teoría es digo yo La banda sonora me encanta, ¿sabes? A ver qué hay por aquí Tío, la casa es enorme, ¿eh? Al tener toda esta mierda es enorme Parece que hay algo ahí arriba en el nido del cuervo ¿Eso qué es, tío? Lol Como si fuese un barco, tío Madre mía, vaya Lo que tiene aquí montado La chiquilla Vámonos, madre mía, ¿eh? La chavala Es ahí, ¿no? Tengo que subir, efectivamente Digo, a lo mejor no hay algo ahí para ver, ¿sabes? Pero no Es aquí Pues no sé exactamente por dónde tengo que ir, tío Ah, mira, coño, por aquí En serio Es hora de hacerse con el tesoro de la tumba Hostia, tío Sí, sí, totalmente Como para aburrirse, ¿eh? Heroína no puede hacer ruido O alertará al reto Es totalmente, vamos El castillo que tiene aquí montado ¿Qué tiene que ver Lara con todo esto? Está en su cuarto haciendo los deberes Ojo Vale Lo típico, ¿sabes qué hacían los chiquillos antiguamente? Yo hacía esto Madre mía Yo jugaba a la pelota Cogía la bici Cuando era chico Pero estas cosas, tío De verdad Uy, que se carga una de esa, niña Que todo eso lo va a pagar Nuestra heroína sigue escalando En busca de otro acceso Se va a caer Se va a caer eso Uy, 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 uy Nuestra heroína avista otra entrada Tío, esto me anda cojones Las niñas haciendo esto, ¿eh? Esto me hace recordar a un Creepypasta ¿Eso qué es? ¿Tú a la bici ponías una botella en la rueda atrasada Para que se me hace como una moto? Yo sí Yo en vez En vez de un Yo en vez de una botella Ponía Como un palillo De tender la ropa Y con eso Hacía más ruido también Madre mía Casi jarda, ¿eh? La niña Sube o qué Recupera el equilibrio Y su objetivo Ahora Debe dirigirse A la tumba prohibida La niña Está en polvo O es un bahía, ¿eh? Los parapetos Están dañados Tendrá que pasar Como pueda Está tan cerca Que casi puede tocarlo Pero un campo De fuerza Invisible Se interpone En su cama Madre mía Tiene que haber otra entrada Un campo De fuerza Invisible Hostia La chiquilla Esta Allí Tiene que ir Hombre Hombre Julis ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, compi? ¿Tiene la opción De apuestas? A Lara De niña Le pegaban demasiado Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos para matarse ¿Sabes? Ya está cerca Dice Y se ha pegado Un jardazo Vamos Un jardazo Bueno Finalmente Entra en la tumba Prohibida Hostia Qué guapo Tío Hostia Eso es de Eso no es de Da Vinci Un ajedrez Tío Bueno Un ajedrez Es súper Súper Antiguo De noche El gran murciélago Robó a la reina En 30 norte Y 90 este Con su pluma Escribió a su corazón Con luz Liberó a su amor La reina blanca Se sentirá sola En cuenta A la reina blanca Esa es ¿No? El rey Y la reina blanca Hay algo En los escudos Pues cada uno Es Cada uno La nota decía 90 este Y 30 norte Las coordenadas Podrían estar relacionadas Con el globo Vamos a mirar Primero también este Esto es un juego Antiguo Dos escudos Y una corona Blanca ¿Será la reina blanca? ¿Puedo moverlo yo ¿O qué? 30 norte Ya te he dicho Ya de momentito Vamos a recordar Otra vez Porque no me acuerdo Un segundito 30 norte 90 este 30 norte 30 norte 30 norte ¿No podemos mover esta? Si Vale 30 norte 30 norte ¿No? Es que no sé si tengo que mover esta A ver Esto es una paranoia ¿Qué tío? ¿Qué tío? Qué asco de putos puzzles ¿Eh? Kino Krab Esos dos compis Lo mismo tema que también El sistema informativo del curro Que te hace una chaqueta de pino A la peña en cocinco Dale duro Krab ¿Qué tal Kino Krab? Muchas gracias tío A ver ¿Esa que te da cuál es? ¿No te sale la de Tomb Raider? ¿Cómo? ¿Cómo que no me sale la de Tomb Raider? Uy No me ha salido Hostia Pate Ahora Ahora más Ahora lo he puesto Tierra De risa cuando vos Dices tío De verdad Es que no sé exactamente A ver 30 norte 30 norte 90 este Ahí está coño Olí Yo vaya Vaya cansat Tiene el pavo ¿Sabes? De verdad Que odio los puzzles Se me hacen difícil A veces De hacer Algunas veces son más difíciles Otras son Mira tío Que chulo tío Un tiranosaurio Un bebé de tiranosaurio Rex También perdió Un yatiri Un curandero sudamericano Que guay Está chulísimo todo esto Tener esto en casa Vamos Estas máscaras Te siguen Con la mirada Te pongas Donde te pongas Pues ya no noto La mirada Esto es de Colombia Una máscara Del jefe Zenú Estos ojos Habrán visto El dorado No te extrañes Esto parece Maya ¿Es Kukul Khan? ¿Quiénes serán Eso Hay cosas Que no había visto Nunca Donde está tío Los conquistadores Llevaban este tipo De armaduras Durante la era De los descubrimientos Me pregunto Un osario Es una caja Que contiene Los huesos De un cadáver No entiendo La inscripción La tía con esa edad Saben más historia Que yo ¿Sabes? Es flipante Es flipante ¿Esto qué es? El murciélago Despliega las alas Si muevo esto ¿Qué pasa? El escudo Del caballero Refleja el rayo Muchas gracias Compi Aquí nos queda Por pertenecer El timbu Grande Grande Sí señor Vale Tengo que quitar El palguelilla Este De aquí Bueno Primero vamos a Pátenos No, no, no Vamos a echar Este aquí Ahí está Ahora cogemos A este Lo empujamos Aquí Ahora echamos Para allá Ese Sí, sí Esto es Vamos Esto parece Un Vamos Es que si te ponen A pensarlo Tú dices Hostia Esto parece De todo Vamos En el museo Hay de todo ¿Sabes? Vamos Que se puede hacer Perfectamente Que parece Que es mejor Que el museo De Madrid ¿Sabes? Madre mía Ahora A ver Que odio Los puzzles Mientras te veo Estoy haciendo De ecuaciones Lineales Que guay Ensemen de lunes El martes Ecuaciones lineales Tío Eso que puñeta Es tío Otra frase Pues que Lo tiene todo El chavalillo Que cabrón Eso ahí Esto no puedo Ah no puedo moverlo Vale, vale, vale Hostia que putada ¿No? Bueno Pues movemos Entonces Este para acá Sin problema Ah Es bitch Que cabrón Vamos a mover También este Este por aquí También Madre mía Oye Por cierto Somos nueve personas En Twitch ¿Sabes? Increíble Muchísimas gracias A todos los que estáis Por aquí Viéndome Este por aquí También Supongo que En teoría Tiene que ser El del escudo El que tiene que estar Por aquí Ah Es un troleo ¿Sabes? Que me marca el juego Vale ¿Juegas ajedrez? No juego Pero sé jugar He jugado Antiguamente Jugaba Jugaba de vez en cuando Ahí está ¿No? Ahí está La reina blanca Atrapada Atrapada Tengo que ayudarla ¿Qué me falta? ¿Un tío del escudo? No Ese no es Creo que es Ese tampoco Esos dos tampoco Hostia tío Los dos escudos Y una corona Tiene que haber ahí ¿Otra vez tengo que hacer esto? Ah vale Tenía que abrir eso Tío El que tenga Es que esto Lo que cuesta esto Mierda Lo que quita El payaso ese Tío Tú quita Que no vales para nada Este por ahí Fuera de aquí Almendruco Venga Mi reina Ahí quedó Cruz el umbral desconocido Hostia ¿Qué hay ahí? ¿Más tesoro? De verdad Es que ¿En qué trabaja ese hombre? ¿Padre? Te reto un duelo de ajedrez Yo cuando juego ajedrez Me apodan Gazparrot Y eso Y todavía no he llegado ahí Estoy por la zona amazónica Madre mía El camino estaba oscuro Y protegido por murciélagos Dijo el caballero rojo La reina blanca lo miró con luna Sonrisa curiosa y dijo O sea Todo eso es de su madre Creo Eso le dolió Es que esa habitación parece ser quedada a la madre Tiene todas las cosas guardadas ¿Por qué no eres? Guau Una palabra dura ¿Papá? Por el amor de Dios Tú no tienes que afrontarlo ¿Papá? Por el amor de Dios No lo entiendes Esta es probablemente La más importante Tengo que hacerlo No lo entiendo ¿Papá? ¡Papá! ¿Se ha pegado un tiro? ¡Papá! ¡Papá! ¡Por favor, papá! ¡Despierta! ¡Papá! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Ay yo! Guau Buenos días Joder, dormir en la selva no vea No vea Tengo aquí A ver Adquirido esto que es Ah mira de leopardo Está chulo mira De leopardo Perfecto eh A por nada Todo de leopardo Oye Hoy voy todo de leopardo Bien combinada Vale Muy bien Pues continuamos Es para allá Necesito Lo que viene siendo Armas Y no tengo armas Necesito madera Necesito Es que de verdad No tengo madera tío Ahí están los pajarillos Viéndome eh Vamos a ir para aquí entonces Madre de mi vida eh Como mola cambiarle la ropa Si está chulo la verdad En el Rive of the Tomb Raider La verdad que no me acordaba Si se podía cambiar de atuendo No Voy ya ahorita Una víbora o algo más Si supongo que si De momento Está pausado El dineto primero Si era mucho más acción Este de momento Es más tranquilito Más explorado Nos hemos enfrentado A jaguar Tío necesito madera Necesito madera Urgentemente ¿Sabes? Porque no puedo hacer Mira aquí hay madera Menos mal No esto es madera ¿No? No esto no es madera Tío Vale pues me llevo esto También por si acaso Nada por aquí Los pajarillos Que me encuentro Alejo Alejo El salto que ha pegado es Oh que bien Que bien Que bien Si señor Dime por favor Dime por favor Que hay cositas Para encontrarme Mira una caja Perfecto Vamos a abrir esto Muy bien ¿Qué hay aquí? Aquí no hay mucho Tampoco eh Mapa Vamos a abrir mapa Perfecto Tampoco es Gran cosa La verdad eh Al hijo de supervivencia Me lo ha dejado atrás Tío Maldita sea Bueno Tampoco pasa nada Vale Venimos por aquí Entonces Vamos allá Hay una carretera Vamos a parar A ver Madre mía Se ha puesto de fan Hasta las manillas Ojo La tía echando barro Ahí en la cara Hostia Totalmente militar ¿Sabes? Tú sabes que vas a morir ¿No? Vaya guapoda Tío Muy chulo Hay dos Madre mía Que te maten Que te maten así Por la espalda Dioses del Olimpo Qué guapo Qué guapo Tío eh Ojo Aquí hay tres Vale Vale No pienso cubrir Quizá consigamos sacarlo Es posible Deja que lo piense Podemos con ellos De acuerdo Ve a la izquierda Yo me ocupo de ellos Pero qué Escóndete ¿Cómo sabe que estoy aquí Tío el cabrón Ojo Cuidado Vale Vale ¿Dónde está? ¿No se puede subir ahí arriba? No Vale Subimos arriba No lo ha visto Fácil Joder tío Esta tía Hostia Gaya Viaje Le ha pegado En la cabeza Con la culata De la pistola Dioses del Olimpo Madre mía Venga Pues ya tengo munición Y ya tengo armas Jajaja A tope Hostia tío Muy bien Es por aquí ¿No? Encuentra Jack Cook Vale Vale A ver ¿Qué me está diciendo Un chico por aquí? Os voy a leer un poquito ¿No? Tiene puro racismo Madre mía La pobreza pasada No fue Ya subiría De nivel Frank No te apasionas Gracioso Madre mía Bueno chicos Muchas gracias A todos los que estáis por aquí De verdad Acompañándome En este directo La verdad Muchísimas Muchísimas gracias Debo saltar allí ¿No? Vale Uh aquí hay cosita Me llevo esto Me llevo esto Perfecto Vale Para fabricar flechas de fuego Ahí está Vale Y otra más Vale Llevan tres Perfecto Y supongo ¿Te puedes quitar de ahí? Vale Muy bien ¿Cómo con la raíz de guerra Se queda corto ¿Eh? Vamos allá Uh mira Kuwak Yakub Ya estamos aquí Sí Eso sí Tío No me dan flechas Ni aunque me paguen dinero ¿Sabes? Es flipante Ah mira Ya estamos en el pobrecillo ¿En serio vos Jugabas Free Fire? Sí, sí Ahí directos En mi canal Temazo Toma Buso comercial de Nintendo No creo No Definitivamente no Bienvenidos Ya bueno Necesito un descanso Acompáñadme A ver A ver A ver Perdona por preguntar tanto Pero el único hostal del pueblo Es Ah mira Totalmente Por cierto Soy yo A ver Lara Pasad Sentados Carlos Tres Ojo Van a empezar a beber tequila Van a empezar a beber chupitos de tequila Que flipa Saca la pistola Y la tía se queda Un poco Pistolas Mi hermano ha puesto Jerusalema Que asco ayuda Eso que es Jerusalema que es Tío Ruinas Ruinas Mayas Mayas Sabéis que estáis en Perú ¿No? Sí Una larga historia Ojo Que nos ponen Inca cola Nos ponen Inca cola Se viene Cebiche Eso lo he probado yo Eso lo he probado yo El cebiche lo he probado Muy fuerte Porque le echó mucho limón Pero está bueno Ojo Pásate Una inca cola Por favor ¿Quieres una inca cola ya? Dile que pruebe El tacacho Con cecina ¿Por qué se habla Del gallo de búho? ¿Cómo? Inca cola La nueva coca cola De 2021 Temazo padre Vale ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir para allá ¿Quieres negociar? ¿Eh? Ah, hola ¿Es parte del equipo De excavación? No, solo pasaba Por aquí Bien Si necesita algo El mercado Está en el centro Podría abastecerse Antes de continuar Gracias Ah, mira Me parece correcto Oye ¿Dónde está el mercado? ¿Este es el mercado? Comerciente Pues vamos para allá Vamos a tener que ir Por el comerciente A ver Todavía estoy lejos Vale El pueblecillo Tío Está chulo En mitad de la selva ¿Sabes? Como el que no quiere la cosa Se sacan aquí Un pueblecillo Un coche Que creo que no vale para nada Porque Dime tú ¿Para qué vale un coche En mitad de la selva? ¿Sabes? ¿Aquí es? Señora Pescado El mejor pescado Del mundo ¿Dónde es, tío? Es arriba Sigue un poquito Comerciente Vale, está aquí A ver Cuénteme usted ¿Qué tiene por aquí? ¿Ojo? ¿Tengo? Esto es Kuwakyaku Uno de los principales Sitios arqueológicos De Sudamérica Bueno Podría hacerlo Debería hacerlo Debería Si no fuera Por los saqueadores Exacto Omar y sus matones Van tras el dinero No tras la historia Tengo a la venta Artículos culturales Importantes Un poco dañados Pero vale la pena Restaurarlos Se los enseñaré Hombre Eso tiene que estar prohibido ¿No? Vende eso ¿No? Coño Esto Esto no está nada mal ¿Eh? Esto es dinerillo Flecha silenciosa Flecha normal Que matan en sigilo A ver ¿Esto qué es? Bolsa de municiones De fusil ¿Esto cuánto cuesta? 1500 Vender A ver ¿Qué tengo yo Para vender aquí? Uy Pues no Tengo Mala cosa La verdad ¿Esto qué es? Piel de jaguar No lo de vender Obviamente ¿Esto qué es? Pruma de aglia Tampoco Y Madera dura Que tampoco Obviamente Silenciador de pistola Esto sí Esto lo voy a comprar Obviamente Bolsa de munición De pistola Bolsa pequeña de piel Que aumenta la capacidad De munición De la pistola Y esta es De fusil ¿Esto qué es? Ancestral Arnés de nuevas Zancadas Provecho de habilidad De aplicar munición Extra Vale Esto es Bota de piel Vale Esto es munición Estos son cartuchos Restos Se usan para aplicar munición De metralla Mejorarme Y restaurar atuendos Vale Estos son 120 Me voy a comprar Un par de ellas Y flechas silenciosas Me llaman bastante La atención Tío ¿Esto qué es? Mira de pistola Fíjate en todas las pistolas Muy bien Perfecto De Frank ¿Qué tal? Muchas gracias chicos Estoy disfrutando El directo comunión Chicos ¿Sí o qué? Muchas gracias Madre mía Somos 14 personas ¿Pero esto qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Hombre Siempre compañero Te quiero Vale Muy bien No compres leche No compres leche Compra leche Hostia tío Madre mía Oh Oh Esto es barro Ahí hay otro camino Por lo que estoy viendo Pero no sé a dónde da No voy a llegar a ese camino ¿Aquí qué hay? Aquí Ah mira Aquí hay algo Ah pero está en el mismo sitio Vale vale Pues nada Vamos allá ahí Pura vida Hemos hecho el récord De tu canal de Twitch No De momento no El máximo han sido 20 personas Somos 14 Pero la mitad hablan En el chat Pura vida No es leche Madre mía Pero muchas gracias chicos A todos los que estéis por aquí Ya sabéis Que no hay like Pero si no le dais El botón de seguir Pues agradece Oye Parece mucho más grande Por fuera ¿Qué has hecho? Mira esto Mira eso son Los nombres He de decir Que son muy complicados De recordarlo Su trasero de lana Me vuelve loco La verdad es que este directo Creo que es el medio De los últimos 5 o 6 Me lo estoy pasando Pipo Muchas gracias Frank Que sepáis Que la gente Que soy suscriptor Del canal Vale Eso ya Ganáis Puntos por 2 ¿Vale? En el tema ese Así que para que lo sepáis Por si no sabía Ojo que ya mismo Se viene la llamada A mi novia En directo Eso pone ahí tío Madre mía Hombre Que menos Cuando puedas hacer Apuestas en Twitch Hazlo para gastar Emblemas ¿Apuestas? Si llamas a tu novia ¿Qué le dirás? No sé Ya eso Que surja solo tío No te puedo decir ¿Qué le voy a decir? Por Dios Que fuerza tiene Lara Creo ¿Eh? Twitch te deja poner Más retos Si tengo que ponerlo Mañana me voy a poner Por la mañana A preparar unos cuantos retos ¿Vale? Por punto Para que enjezarlo Por punto Y ya pues Lo dicho Que pondré más ¿Vale? Hombre Hostia Tiene pinta de estar lejos Cuando termine el directo Te puedo dar mi nombre Para que me agrega Para jugar contigo Mándame tú la petición A mi tío Porque como yo me pongo A agregar la gente Para saltar Pulsa aquí Para saltar Y después pulsa Para sumergirte Este ni se sumergió Ni polla ¿Sabes? Esto es una falso Es para allá Vale Vamos por aquí Pedro Buen pito Madre mía Operación Lobo Solitario En curso Camiones en camino ¿A qué viene? Esa prisa repentina El doctor Domínguez Está aquí en Perú ¿Te parece suficiente? Sí, comandante Lo siento, señor Venga Si es que eres imbécil Ya le venía bien Un bañito al aracro Porque olía ya un poquito A tufo, eh La tía Vamos a elegirnos Esos pescados, tío Parecen que son pirañas O algo, ¿sabes? Uno, dos, tres A ver, eso tiene que hacer Mucho ruido Pero bueno Ojalá hubiéramos sabido Qué ocurría Uno, dos Tres Cuatro Hostia, hay unos cuantos ¿Ven, chaval? Madre mía Mando, aquí Muelle Operación Lobo Solitario En curso Se han lanzado los drones ¿A dónde hay? Están ocho kilómetros Río abajo La señal es fuerte Si encuentran algo Si encuentran algo Vale, otro más Madre mía Madre mía Me han visto, eh ¡Alto el fuego! ¡Ojo! Me cargo a otro No sé cómo me ha visto el otro Creo que es porque ha gritado Es que es porque el cabrón Ese ha gritado, tío Es fácil, es fácil ¿Cómo te llamas en PC4? Vos, bro P Búho Barra baja SP Dime en la solicitud Mándame Tranquilo, tranquilo Primero vamos a coger esto ¿Vale? Recoges cinco plantas acuáticas Hostia, pues aquí tiene que haber más plantas Vale Aquí hay otra más Y aquí creo que había otro, ¿no? Sí Yo llevo tres Con esta cuatro Me faltaría otra Y a tope Uy, esto es para acabar Uy, qué bien Está aquí el nota Mira, mira, mira Sal de una vez Acabemos con esto Ojo Guau, chaval El cuchillo hasta el cuello Madre mía ¿Hay más gente por aquí? No Muy bien Pues he hecho esto, ¿vale? A tope Madre mía Vamos por una vez Esta noche tenemos que ganar ¿Qué juega el Perú, tío? España tiene una de las mejores ligas del mundo Y jugadores jóvenes que pueden ser crash Pues sí Hoy que juega Perú Chupetín, tío ¿O qué? ¿Contra quién juega? Vale Todo esto hay que explorarlo Obviamente Si me dan cositas Pues mejor Esto me lo llevo Siempre, claro Sí Aquí hay una base Hostia, mira, perfecto Madre mía Hoy Perú juega contra el Chile En el FIFA 21 Hoy juega la selección de Perú A la Madrid No hubo Madre mía A la Madrid Dice El Madrid está eliminado De la copa de Rey Papi Vale, muy bien Inventario A ver Esto Quiero ver Tres mejoras disponibles Perfecto Más daño adquirido Tengo Ah, mira Puedo mejorar la pistola Vale Pues le metemos un puntito Esto que es Cargador ampliado Pues sí Le ponemos cargador ampliado Luego Esto no hace falta Mejoras disponibles Obviamente Le metemos El daño Al fusil Esto que es Eh Precisión También le metemos Precisión Y Eh Velocidad De recarga También Importante Importante Le metemos velocidad De recarga Porque Si no Tarda mucho Tío Vale Ahora Habilidades Tengo cuatro puntos Todavía son poquitos Eh Esto que es Ah vale Tengo que Bloquear primero Esto que es Vale Esto está adquirido Ya Encanto de víbora Fabrica flechas Señuelo Trae y mata enemigos No Eso no Me atrae Bastante El tema De 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 las flechas Tío Y Necesito Algo Que Para hacer Cosas de estas ¿Sabes? Pierde serpiente Apica barro Para esconderte Junto a pared Descubierta De vegetación Y aumentar El tiempo De Tarda Los enemigos En detestarte Cuando estás expuesta Ataca de serpiente Revisa una Baja Silviosas Sin alertar A los enemigos Cercanos Hostia Esto está muy bien Velocidad de camada Nadando También está muy bien Esa Esta La voy a activar Y esta También la voy a activar Mata A un segundo enemigo Durante una eliminación Seleccionando para ir Una eliminación De encadena No Eso no De saraguato Impide que te escurra A la garden Un saliente No Eso no Eso tampoco Necesito como algo De recursos ¿Sabes? Como algo que tenga Recursos Tío Vale Eso tampoco Esto que es Encuentra La habilidad De encontrar Animales raros Chicos Esto está súper bien Encanto de cuervo Precio a los comerciantes Uh Eso está súper bien Ojo Usa el instinto De supervivencia Para realizar trampas Y esto Dura más tiempo Cuando Vale Y esto Vale Pues esto está súper bien Vale Después vamos a activar Este chavales Porque Esto Me va a venir Súper bien Y así no voy a poder Gastar tanto ¿Sabes? Mira Y eso también voy a tener Que gastarlo Tío Esto está Súper súper bien Tío Dice Aumenta la posibilidad De recuperar flechas Al saquear enemigos Y animales ¿Sabes? Así que está Muy muy bien Vale Pues tengo que gastarme Dos Y luego otros dos más O sea Necesito cuatro puntos más ¿Vale? Ya pues Le damos para atrás Y continuamos pues Muy bien Quiero saber Es que no tengo armas Es que tengo Tengo el arco Y como si no tuviese arco Quiero el Quiero madera Tío No sé dónde coño Se encuentra madera Tío Vale Vale Mira como se mancha, tío Qué guapo Está muy guapo eso, eh Eso me gusta mucho, tío Vale Muy bien Vale, continuamos pues, ¿vale? Viva el Betty El Betty perdió ayer, tío Vale M ¿Cuántos hay, tío? Uno, dos Vale, muerto ¿Ahí que hay otro? Mejor, ¿no? No entiendo cómo ha podido Es que hay dos ahí, tío Sí, dos ¿No enviamos a alguien ahí para buscarlos? Rourke, fue muy claro Nada de rescates hasta que llegue el equipo de reconocimiento Pero ha pasado una hora desde el último contacto El comandante no abandona Si dice que esperemos arriba tendrá Mierda, estoy harto de cubrir a esos idiotas Vale Muy bien Fácil, ¿eh? Está entera fácil Pero más nos han percatado mucho Este muerto ¿Y que hay otro o qué? Vale El perímetro está asegurado Solo queda esperar al equipo de reconocimiento ¿No te parece un poco extraño? Hubo un problema bajo tierra Pero nos estamos preparando para una amenaza en la superficie Me parece normal Si algo ha salido mal Deberíamos asumir que podía ser cualquier cosa También tenemos un templo cubierto No sé, tío Tengo la impresión de que hemos pasado de la alerta naranja En una zona concreta A una alerta roja general Uf, aquí hay mucha gente, ¿eh? Aquí hay mucha gente, ¿eh? Cuidado Hay uno allí Y dos aquí Vale, vamos a intentar Me gustaría matar al del final Porque si mato al del final Nadie se va a percatar de que estoy aquí, ¿sabes? Puedo coger la botella Puedo coger creo que la botella De esa de alcohol Tirarla lejos Y Voy a cogerla, voy a cogerla Vale Vale Se mutan los cabrones estos, ¿eh? Creo que estoy enloqueciendo Perfecto Listo Sí, señor Muy bien, muy bien Sí, señor Totalmente, ¿eh? Sí, veré que descubren Rourke estaba en Cozumel Cuando Domínguez cogió la daga Tía, y lo he hecho de putísima madre Yo sí Qué buena Esto me lo llevo Vale, ¿puedo crear ya flechas o no, tío? Que todavía no puedo crear flechas, macho Es que flipaste Es que esto es la hostia Me llevo esto Y abrimos esto Venga Vamos a darle tope Voy a decir la verdad El Betis se lo merecía más que el Atleti Sí, sí Totalmente Las cosas como son Las cosas como son Yo vi el partido, la verdad Y el Y el Atlético de Bilbao No hizo apenas nada, ¿eh? Las cosas como son No hizo nada de nada, tío Pero así es el fútbol, tío Así es que así es el fútbol Lleno Me llevo esto Lleno también Lleno Ok, hay algo Vale Perfecto Esto viene muy bien Vale, pues este es el Este es el de este, ¿eh? El mapa de este A ver Dice que está que en la carrera Que ponga arriba un manco ¿Cuánto quedó el Betis? Perdió a penáltiles Quedó 1-1 En el partido total Llegaron a la prórroga Y luego de la prórroga Pasó a penalti Perdió Fallado Falló dos penaltis A ver, falló no Paró dos penaltis El Atlético de Bilbao Y luego pues Metió todos los goles El este Perdón Falló dos goles Dos penaltis El Betis Y metió todos El Bilbao La verdad que los penaltis Sinceramente Deberían haberlos tirado Mejor, ¿eh? Sí, tío Qué mal rollo esto, ¿no? Esto da un mal rollo Vale ¿Qué es esto? Todos dicen benamente Pero somos realistas Espero que lleguemos A la final De esta Copa América Porque Pero la Copa América Ah, no Lo que se ha terminado Es la Copa de Libertadores, ¿no? Que la ha ganado ya Un equipo, ¿no? Lo que pasa No me acuerdo Qué equipo La ha ganado Hostias Mira eso, tío Sí, tío La verdad que sí Que el Dope Narty Eso es suerte también Pues mira Nada Ahí está Muy bien Debería poder abrir Estas puertas ¿Estas puertas se pueden abrir? Oh ¿Se abre? Vale, acaba de llegar A la petición de amistad La compi El Palmeira El Palmeira Fue el ganador Debería poder abrir Estas puertas Fue el ganador De la Copa América Libertadores Pero aquí ni nada, ¿no? No Ahí ni nada Con cuidado Ojo No me he finido un pelo Sarto y vertirón La verdad Salto del tirón Porque si no Malo Vale, ahora ¿Qué pasa? Debo combinar Los símbolos ¿Cómo? Mierda Debería haberlos Habido Hostia Debo combinar Los símbolos Combinarlos ¿Cómo, tío? ¿Cómo? 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 No lo entendía A ver Si le doy ¿Qué pasa? Pero La verdad El Betis Tiene la mejor Afición de la Liga Y mi equipo Es el Madrid Pero es que Dicen que Perú Clasificó Los tres puntos De la continente De la juventud Si esos tres puntos Lleva a la selección ¿Qué tal? Madre mía Este año Es la Eurocopa ¿No, chavales? Si no me equivoco No entiendo Lo que tengo que hacer Aquí Si yo le doy aquí No Vale No le da por aquí No engancha Tampoco Es como una serpiente Y uno está enfadado Pero claro La cuestión es Claro La serpiente Es esa Vale Se abre la puerta No No se abre Tío Ah Espérate Son Vale, vale Creo que ya lo he entendido Este no Son La raya arriba Ah no La raya abajo Perdón Ese ahí Y aquí Son Lo mismo Pero no hace nada ¿No? No ha hecho nada Tío Que va Tío No entiendo Ahora mismo Ahora mismo No entiendo Nada A ver Si ahora Si No Son Son tres Ah no Son cuatro Ah pero te has puesto bien A ver Esto está aquí mal Te has puesto el de cuatro Y son tres Dos Dos Cuatro Uno ¿Valudra este? Ese son Dos Cuatro Y tres Debo combinar los símbolos Claro Pero Combinarlos ¿Cómo tío? No entiendo Supongo que Vale Ya lo he entendido Coño Ok Vale Este está bien aquí Cuatro Uno Tres Y aquí sería Tres Uno Tres S Y otro de esto Creo Este ¿No? Creo que sería así ¿No? Vamos a probar Ahora sí Por si acaso Me he hecho para atrás Vale Vale Ahora sí lo he entendido Coño Ahora sí lo he entendido Jolines Claro Ahora El sí Ah Es que se ve otro más ¿No? Claro Ahora es Ese Ese Y sería aquí Otro cuenco de esto Sería otro cuenco de esto Y aquí sería ¿Cuál? Cuatro Uno Tres Sería blanco En total ¿No? No hay ninguno Tiene que haber un espacio En blanco O algo ¿No? No Entonces El siguiente Sería ¿Cuál? Este me ha dejado un poco Debo combinar los símbolos Este me ha dejado un poquito Olor Chaval Vamos a echarle muy tarde A ver qué pasa No Este está bien Pero cuando hay eso ¿Qué es? Es que ahí no pone nada Tío Vale Pone cuatro Tío Son cuatro Uno Tres Y nada ¿Será este que significa nada? Puede ser A ver A lo mejor es ese No sé Correcto Vale Eso significa nada ¿Otra más? Hay una fecha Incompeta Y una representación Del Chakchil Aquí hay dos fechas Eishchil Creo haber visto la fecha De la izquierda En alguna parte La foto de Cozumel Podría ser una pista Vamos a ver Hostia tío No hay ninguno Tiene que ser este ¿No? En teoría Y este es Cuatro Dos La foto de Cozumel Podría ser una pista La foto de Cozumel ¿Cuál es? A ver Madre mía Bueno Ha tardado muchísimo En pasarte en Twitch Sí tío La verdad que sí Lubero de Fran Un partido libertario Tío ¿Eso a qué te refieres? Ah Hace mucho que Por la juventud De empresarios Pues que yo sepa No la verdad Aquí me ha dejado Más tranquilo Sí la verdad que sí tío A ver El último número Del pilar izquierdo Es cero Vale El último número Del pilar izquierdo Debería ser cero Y ese es Esto ¿no? Vamos a ponerlo así A ver si a lo mejor Yo creo que tampoco hay Tío Un partido así Creo No No A ver Tres Y un palito Para abajo Pues este tío Es este Este no es Es este por cojones Tío Tiene que ser este Por cojones Tío Otra cosa no hay Y aquí Yo creo que es este Tío Yo creo que es este Tío El periódico Que era este momento Fuera de derecha Izquierda Eso es para nada Tío Otro grupo político Para nada ¿Sabes? La verdad No Mierda Tengo que averiguar Esos últimos símbolos Pues no lo pillo Tío Espérate Que esto se ha No Este está bien Por cojones Y ese Ahí no pone nada Tío Ahí es que no pone nada Tío Yo no veo nada Vamos a ir probando Con otro Y con otro Tío Porque es que Los puntos Tienen tardar Un poquito En compis Vale Vale Es de la Un poco Cago en 10 ¿Cuál es el siguiente? No Vamos a poner este Tío Es que de verdad No sé cuál es El siguiente ¿Este tío? ¿Era este? No Cago en 10 Ay dioses del Olimpo A ver Esos son cuatro Un huevecito Blanco No Ahí pone tres Ahí pone tres Sería cuatro Y una raya abajo Un huevecito Pone blanco Y cuál es Tío Y este son Este es Otro más Vale Es un huevecito Tres Y una línea Pues aquí Supuestamente Va la línea Aquí supuestamente Va una línea Tío Aquí supuestamente Tiene que haber Una línea A ver No Un carajo Para mí Tío Huevo Tres Línea Y vacío ¿Y por qué Me pones vacío Cabrón? Qué lástima Tío Es que no sé Ahora mismo ¿Entendéis el Publet Chavales? Yo Voy a probar Todos El carajo Aunque me va a quedar Un poco más Pero bueno No Discord no lo tiene Tío Discord tengo que ponerlo Discord no lo tengo puesto Qué pena Qué pena Tío Vente Las empresas Hechas por el Estado Son gastos públicos Y plata Que solo se llaman Los políticos Aparte De Sin Efectivamente Por eso no quiero Que haya tantos Partidos políticos Tío En mi país ¿Sabes? Es más Para mí La política No debería Ni cobrarse Dinero ¿Sabes? Eso es cero Ahí veo Una línea Pero es que Ahí no veo Nada Es que Aquí no hay Nada Es que Creo que Me lo hacen Como al azar ¿Sabes? Vale Pues he probado Este Voy a probar El huevo Porque aquí No habrá nada ¿No? Que me ponga Aquí No Vale Voy a intentar Que no Voy a intentar Que no Vale A ver ¿Qué hay aquí? Dos Vale Ese tampoco es Tío Me estoy Parando Un montón A ver Si aquí Va a ser Este Con la tontería Pero es que Esto aquí Vale a cero Tío Ha dicho Vale Jonah ¿Cuál es el último Número de Chacchel? Una línea Horizontal Con dos puntos Encima ¿Siete Puede ser? Gracias Una línea Horizontal Con tres puntos Encima Ha dicho Esto estaba bien Una línea Horizontal Con tres puntos Ha dicho ¿No tío? ¿Con dos o tres? Bueno Acabo de ponerlo Creo que tiene que estar bien Ya ¿Por qué ha sonado Esa musiquita así? Bien Menos mal Tío Jolín Con dos puntos Perfecto Vale Madre mía Me ha costado El cabrón este De puzzle ¿Eh? Porque en que Me tengo que ver Saber también Los nombres De los De los dioses Y tal Que dice Y tal Hostia No veas Vale Antes de subir Por ahí Voy a coger Esto Más un punto Más Ah vale Bien Bien Los jaguares Eran Los cogían Como dioses ¿Sabes? Los contemplaban Como dioses Y le tenían Mucho respeto Vale ¿Esto qué es? No sé No sé Qué dialecto Es Habré Pasado Algo Por alto Ah Mierda No se puede Descifrar Ay Qué pena Tengo aquí Un par De cosas Creo Si no me equivoco Para encontrar La ciudad Oculta Ve al sur Por la orilla Hasta ver Los peces Rosas Entonces Sigue el corazón De la serpiente Hasta la montaña Coronada De plata Vale Mame Limitado Quechua Competente En la antigüedad El cinabrio Se utilizaba Para conseguir Una pigmentación De color naranja Brillante En la cerámica Qué guay Tío La vasija Sirve como receptáculo Para las ofrendas De cacao Y grasa Animal Vale Uniraya El dios Inca De la Bueno Yo creo Bueno Una pena No poder leer Eso Pero bueno Vale Hay más Es Chipibo No sé El nombre Pero sé Que era La más Pretendiente De España ¿Cómo? ¿Qué empresa De construcción Tiene Florentino? No me digas Que Odebrecht No Odebrecht No es Es una empresa De construcción Sobre Trenes O algo De infraestructura Es una Super conocida Super empresa Millonaria La verdad Garra de águila Cuando estén En una rama Usa Una fecha Con cuela Para matar Y golpear Y colgar A un enemigo Hostia Que guay Me encanta eso Vale Que hay por aquí Aquí hay cosas Que me lo voy a llevar Obviamente Esto me lo llevo Esto también me lo voy a llevar Por ahí vengo Vale Y vamos a continuar Vamos a continuar Un poquito Vamos a continuar Un poquito Chavales Y vamos a terminar Aquí el directito ¿Vale? Yuhu Hostia Aquí hay pirañas Chaval Jaja Que guay En cuando te vean ¿No? Claro Eso lo sé yo Vale Pues vamos a coger Esto Vale Vamos a Por aquí Otra vez Yo no me lo sé No La verdad es que Tampoco me lo sé yo Eh ¿Hola? ¿Por qué no bajas? Míralo Mira lo que hace Tío Está profundo Está profundo Joder Tío Que agobio Es por ahí Venga Vamos Vale Vale Madre mía Vale Este es el mismo Este es el mismo ¿Cuándo jugará? ¿Jugará Crash? ¿Crash? Vale Vale Hostia Madre de mi vida Me han comido Tío Madre mía Si yo fuera Piraña Primero me morder El trasero de Lara Voy a leer Mensajes largo De arriba ¿Cuál tío? Es lo que pienso Por ejemplo Por ser presente Real Madrid O de cualquier club No cobra Sino que Lo que consigue Es prestigio Por ejemplo Real Madrid Se gana la vida Porque tiene La empresa De construcción Más grande De España Pero Real Madrid No cobra nada Por la política Debe ser igual A ver Creo que si cobras algo Si no me equivoco Ah El de plataforma Te refieres No, 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 no Hostia tío Pero coño ¿Cómo coño Voy por ahí? Esperaba una mejor Animación de las pirañas No hombre No creo que Se pongan aquí A matar Empiecen a Descuartizarlas ¿Sabes? ¿Te imaginas? Supongo que será Por aquí Ay Que me viene Que me viene Vale Vale Tía Pues va a estar complicado ¿Eh? Van a estar Complicadas Las mierdas De pirañas Ay Aparece por aquí Pues mira que bien Vale Vale Ojo Vale Me tengo que ocultar Tío Me tengo que ocultar Si no Me ven Tío Putas pirañas Tienen que haber Un modo Para encontrártela Si Tengo que estar Ocultándome Todo el rato Cuando las pirañas Se acercan O algo Tengo que estar Ocultado ¿Sabes? Ahí se van Me quedo parado Madre mía Que agobio Tío Corre 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 Por Dios Tío Tío De verdad Me agobio Tanta agua Me agobio Un montón Vale Menos mal Que me he subido El de esto De De Sumergirse Porque no Vaya tela Vale La senda de los muertos Muy bien Vale A ver si encontramos un Que nada malo, ¿no? A ver si encontramos un campamento y guardamos, chicos ¿Vale? Y ya mañana también habrá directo aquí, chicos Que lo sepáis Esto es un no parar Bien ¿Dónde está? No lo veo Vale, me llevo esto Uh, qué bien Entonces es por ahí Vi con la pistola, con silenciador No me importa Qué guapo, tío Mira cómo lo ha matado Hostia, chaval Qué guapo, tío Hostia, chaval Qué guapada Pues no sé, tío Mañana si hacer Tomb Raider O un poquito de Call of Duty No tengo ni idea Aquí ni nada Es que han pegado un porrazo, ¿no? Hostia, ¿es eso qué es, tío? Caníbales Caníbales ¿Son caníbales? Anda que no llevo la pistola Anda que no llevo la pistola, chaval Madre mía, tío Un caníbal, chaval Este tío flipando, de verdad Estoy súper intrigado con la de esto, ¿eh? Porque me tengo que... Me tengo que hacer la cena y tal Si no, me quedaría... ¿Hay más? No Se escuchan por ahí, ¿eh? Se escuchan por ahí Hay dos No Hostia, sí que hay gente ahí, chaval Hay mucha gente, ¿eh? Hombre, menos mal Flechas Dios mío La llegada es inminente ¿Qué dices? Le ha atravesado el casco, tío Le ha atravesado el maldito casco Dioses del Olimpo, tío ¿Dónde están? ¿Qué criaturas son esas? Tío, de verdad Vaya más rollo las mierdas Los bichos estos, ¿eh? Tiene que haber una salida Quizá en la dirección por la que vinieron Por ahí, ¿no? Vale Me cojo esto ¿Que hay algo más? No Vale, subimos Que de selva, tío De verdad Me pone un poco nervioso Porque Mucha... Bueno, no cuento Sobre qué hacer El directo mañana Vale, pues No sé si hacerla La haré en YouTube O algo, tío Porque no tengo ni idea No sé dónde hacerlo Y si no, hago dos directos Y al carajo, ¿sabes? A lo mejor hago mañana Un directillo así por la mañana Hostia, tío Mira las notas Mira las notas, chaval Pero esta peña ¿Quiénes son, tío? ¿Qué? Emitía un siseo Y se movía muy rápido Lara Eso parece la leyenda del bistaco ¿Nos estás tomando? El bistaco No Sé lo que dice ¿Estás a salvo? Sí Estoy regresando Para dentro, padre Estoy ya viendo mucha... Escuchando demasiado yo Hay mucho ruido Vale, vamos para arriba Todo lleno No puedo llevar más cosas Eso... Se va a rir porque está ahí ¿Verdad? Vale Vamos a cogerle piel Uno mira los ojos al bistaco, tío El bistaco, tío Flipate Vale Esto me lo llevo también Ahí hay algo Y se puede subir por ahí, ¿eh? Ojo Oh, mira plumas ¿Eso qué es? Vale Vaya, hombre Vamos a ver qué hay más ¿Es por dónde, tío? Es allí, pero Me tiene que dar la vuelta por aquí, creo Vale 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 Y esto es... Aquí Muy bien Venga, continuamos para arriba Qué paranoia El bicho ese Pero eso existe, tío De verdad En Latinoamérica ¿Se escucha de eso? ¿Algo de eso, chupetín? Vale Estoy siendo en... Aquí, cuerda Que no vea Macho Vale No tengo suficiente espacio Medio de hombre Esto Plumas Me viene bien Vale Según la leyenda del bistaco Es que ellos crean... Se crean por incesto Entre hermanos o primos Esto es la historia del bistaco Si, si, según los notivos Yo no escucho las leyendas Hostia, pues cuéntala Cuéntala, tío Que tengo ganas de escucharla Cuéntale esa leyenda, por favor Hostia, mira el pueblo otra vez Perfecto Quiero el comerciante Busca el comerciante nada más Vale El comerciante está aquí Bú, un mes tengo que echar La metrícula para ver si hay Estoy nervioso Si, hijo, ¿qué? No te va a pasar nada Vamos a ver A ver, ¿qué tienes, compañero mío? ¿Esto qué es? Pólvora Mmm No tengo tantas cosas, ¿eh? Como pensaba ¿Esto qué es? Esto es pólvora Mineral de oro Mineral de oro Vente, vente Si, cuento en cofre Puedes venderlo Los comerciantes Pues Vendo todo Muy bien Excelente elección A ti, hombre Vale Una pistola de semeitórico Con una capacidad de munición Vale Voy a comprar esto Porque yo creo que me va a venir bastante bien Las flechas normales Esta Es que estas flechas se compran por unidad A ver Como dicen Hacen de incesto No se le mira con la mirada Porque ellos tienen el poder De palisar a sus presas Ellos solo comen cerebro Y dejan los cuerpos Siempre comen la cabeza de atrás Y se ve modernidad A los pitagos también se le dicen Chuyachaki Hostia tío A ver Voy a buscar eso Chuyachaki Chuyachaki ¿Cómo has escrito eso tú? Chuyachaki Chuyachaki Me confundí Chuyachaki A ver Amigo Hostia tío Ahora voy a buscar eso A ver Goatmod Adquirir para que haga la encuesta aquí Luego si quieres Lo Lo quita Que menos mal Que no existe En vivo Para hacer la encuesta Usa Barrapol ¿Cómo? Barrapol Oh Muchas gracias Sacfalcón De Puma No me sale Es un duende A ver Tengo aquí Puedo hacer una encuesta aquí rápida Vale Tiene una encuesta Encuesta nueva Pregunta Esto fuera Diez minutos Voy a ponerla en tres minutos Vale ¿Qué juego mañana? Code Cualquiera No sé Me pone A ver Que me da igual En verdad ¿Sabes? Sunrider Vale Tenéis ahí Una encuesta Chicos Podéis verla ¿Vale? Siempre listo Para los negocios Vale Aquí ¿Qué hay Tío? Aquí Cosas Aquí Ni nada más ¿No? Vale ¿Dónde tengo que ir? Tío Ah Objetivo actual Tengo que ir para allá Vale Vale Lo he puesto solamente Un minutito ¿Vale? Vale No Tampoco A ver Code cualquiera Code cualquiera De momento Va No pasa nada Si a lo mejor Por la noche O más tarde Hago otro De Tomb Raider Si me da tiempo Hago dos ¿Dónde tengo que estar? ¿Aquí? Sí Aquí ¿Otra vez abajo? Tío De verdad Qué bien esto Esto no lo he explorado yo No me diga que no lo he explorado No lo he explorado Madre mía Cuatro de dos Está ahí abajo Aquí no hay más nada Oh Molito desbloqueado Mame Nivel de derechos Centrales Aumentado Ya puede decir Oh Qué bien Qué guay Ah Mira Está aquí el compi Hola ¿Habéis estado abajo? Mañana hay puntos doble En cost Creo El de Warzone Hostia Pues mira A lo mejor de mañana Le damos un poquito Al multi Y si es un poquito De Warzone ¿Sabes? Un poquillo ¿Sabes? Ojo el cop Botenton Raider O le como el cerebro Es que tengo una duda ¿Puedes jugar online? Y se guarda todo Con una cuenta de 2020 ¿Chupe? ¿Cómo? Así que eso he dicho Que bueno De momento En el caso De que Yo voy a jugar Mañana a Call of Duty Tengo ganas de jugar A Call of Duty ¿Vale? Y mañana Voy a jugar Un poquito Voy a jugar A multijugador Voy a aprovechar Que hay puntos doble Y tal Vamos a subir un poco Y luego a la tarde Lo que pasa Que el horario Que voy a jugar Por la mañana Es a sobre las 12 Sobre las 12 Una de la mañana Una de la tarde ¿Sabes? La cual no Mucho de voto Que estáis en Latinoamérica No me vais a ver Tengo que tirarme Para abajo ¿No? Sí Vale Pues me voy a tirar Vale Pues creo que se me está guardando Bueno chicos Aquí se va a quedar el directo La verdad Muchísimas gracias a todos Por estar aquí De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Un apoyo increíble De verdad En mi primer directo Ya oficial Oficial Aquí en Twitch De verdad Sois enormes Muchísimas gracias Por supuestísimo Mañana Nos vamos a ver Obviamente Luego voy a resubir Creo que ya está resubido Un par de De directos ¿Vale? Tenéis el directo De Bueno El primer directo De Tom Radio Lo tenéis en el canal De Youtube ¿Vale? Que lo sepáis Y luego pues Voy a resubir ¿Vale? Voy a publicar El directo De Ayer De Call of Duty Modern Warfare ¿Vale? El directo De De Call of Duty Modern Warfare Coño Me trabo En Twitch Lo voy a resubir Ahora ¿Vale? Aquí en En lo que viene siendo En mi canal de Youtube ¿Vale chicos? Así que nada De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias